Hiperbórea, tierra remota situada al extremo norte del mundo conocido, unida a un continente que limita al norte con el gran río Oceanus, y al sur con los picos de las legendarias montañas Ripaean, hogar de los hiperbóreos, adoradores del dios Apolo, paraíso terrenal de eterna juventud y abundancia, tan inaccesible que sólo los héroes semidivinos eran capaces de visitarla Para los griegos, al igual que la Atlántida, las amazonas y los centauros simbolizaba una cultura misteriosa que existía en el borde mismo del mundo que conocían Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Como se creía que los hiperbóreos vivían más allá del viento del norte, entonces se les otorgó un nombre que provenía de Bóreas, el dios del viento helado del norte en la mitología griega Los relatos dicen que únicamente héroes semidivinos, como Hércules y Perseo, podían llegar a la tierra desde estos legendarios seres Perseo, por ejemplo, viajó a Hiperbórea cuando buscaba a las ninfas, que custodiaban los tesoros de los dioses, o bien las Graiai, brujas con cuerpo de cisne que podían revelar la ubicación de Medusa Hércules, descendiente de Perseo, hizo el mismo viaje en dos ocasiones distintas La primera vez fue en búsqueda del ciervo de cuernos dorados de Artemisa La segunda vez buscaba Atlas y las manzanas de oro de los espérides La primera ocasión en que se hace mención de los hiperbóreos en la historia escrita proviene de un fragmento del famoso catálogo de Esodio, escrito presumiblemente a finales del siglo VIII antes de Cristo El catálogo de Esodio es un antiguo poema griego que refiere a las heroínas que yacieron con los dioses o mortales para alumbrar a la nueva generación de héroes de una genealogía Otro de los primeros escritores en mencionarlos fue Píndaro, quien en sus odas pitías relataba cómo Apolo vivía algunas partes del año en la tierra de los hiperbóreos, específicamente durante invierno Píndaro describe este lugar como una especie de paraíso de eterna juventud y abundancia En otra de sus odas, Píndaro cuenta cómo Hércules visitó a los hiperbóreos después de perseguir una sierva a través del Danubio y luego llevó los olivos que plantó en el sitio de Olimpia para prepararlos para los primeros Juegos Olímpicos Haciendo referencia a los pueblos que vivían en las tierras desconocidas al norte del Mar Negro Herodoto, describía la ubicación de Hiperbórea así Por encima de los isedones viven los arimaspios, tuertos, sobre ellos moran los grifos que guardan el oro, y por encima de los grifos, los hiperbóreos, cuya tierra se extiende hasta el mar A excepción de los hiperbóreos, todos estos pueblos, comenzando por los arimaspios, atacaron a sus vecinos en oleadas sucesivas Las especulaciones futuras sobre la ubicación de Hiperbórea habrían inspirado decenas de cuentos fantasiosos en la imaginación griega, en lo que todos estos cuentos coincidían era en que Hiperbórea era un reino fabulado de eterna primavera, en que su gente era una raza bendecida y longeva, que no había sido tocada por la guerra, el duro trabajo y los estragos de la vejez y la enfermedad Hiperbórea tenía un río principal, el Eridanos, cuyas orillas estaban bordeadas de los álamos llorones de color ámbar, y sus aguas albergaban bandadas de cisnes blancos La tierra producía dos cosechas de cereales al año, pero la mayor parte del campo era salvaje y estaba cubierto de hermosos bosques, el llamado Jardín de Apolo Los picos de Hiperbórea estaban habitados por grifos, que guardaban oro, y sus valles por la feroz tribu Arimaspoituerta Debajo de las laderas del sur se encontraba Teroforos, una tierra desolada y cubierta de nieve maldita, por el invierno eterno Tres sacerdotes del dios Apolo gobernaban Hiperbórea, eran gigantescos reyes, conocidos como los Boreades, hijos de Boreas, el viento del norte En su capital tenían un templo circular donde se sacrificaban 100 cabezas de asnos en honor a su dios Se tienen a los hiperbóreos como los fundadores de varios santuarios griegos importantes, de entre ellos destaca el oráculo de Apolo, en Del Poi Este templo mítico habría sido construido con ceras de abejas y plumas Se cuenta que cuando el ejército de los galos intentó apoderarse del oráculo de Apolo Los fantasmas de estos profetas aparecieron en el campo de batalla derrotando al ejército Su profeta más famoso fue probablemente Avaris, a quien el dios Apolo le dio una flecha mágica con la que voló alrededor del mundo realizando milagros Algunos dicen que esta flecha fue la que Apolo había usado para matar a los quiclopes, cíclopes, que se habían escondido debajo de una montaña hiperbórea ¿Qué te ha parecido esta fantástica tierra? Prepárate para continuar visitando míticos lugares a través de tu imaginación en un próximo video Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo